qué es lo que la gente de youtube estamos aquí en otro episodio de blazes gaming señores en esta ocasión un vídeo especial es un vídeo de agradecimiento señores porque hemos llegado los 180 suscriptores bueno 181 y para mí eso es algo muy importante porque no me imaginé que yo iba a aparecer 181 locos que iban a encontrar lo que yo hago interesante es suficiente para darle a suscribir a un canal yo inicié en youtube tengo poco yo inicié youtube fue el año pasado en febrero y a febrero de este año yo solamente tenía 50 suscriptores entonces de repente desde febrero ahora que estamos en mayo se han desacatado la gente y han venido muchísimo y le han dado muchísimo apoyo han compartido muchísima gente los vídeos y yo me siento ya como si yo tuviera un millón porque de verdad no me esperaba nada señores este vídeo para eso para darle la gracia el vídeo de hoy le voy a dar un pequeño recorrido por misero disculpen la calidad del audio del vídeo y es porque la cámara con la que lo grabé no tiene muy buen micrófono pero nada lo importante es para que ustedes vean donde yo me desenvuelvo aquí donde grabo los vídeos que ustedes ven y eso nada señores entonces gracias por el apoyo que lo han dado espero que sigan llegando más personas y lo dejo con misero nos vemos en otros vídeos bien vamos a iniciar el recorrido aquí en mi cuarto en una de las más importantes que es mi cama aquí cuando su novio le dice que está estudiando o que está en la universidad mentira aquí que está no se fijen en el reguero aquí yo tengo el bulto del gimnasio guante y eso pero me gusta durante de boxeo y eso me gusta practicar mucho artes marciales practico kickboxing jiu jitsu muay thai boxeo muchísimas cosas siempre me ha gustado mucho los deportes de combate y ahí está mi bulto lo tengo ahí tengo que llevarlo para sus hijos y nada continuamos aquí esta es la parte más importante que es donde yo me paso el día siempre que yo esté aquí estoy sentado aquí en este rincón como está el campo aquí eso es el cover de esta cámara que yo estoy usando ahora y el tema de mi setup es stone trooper como ustedes se pueden haber dado cuenta todo es en este tema blanco y negro todo en este tema mira aquí lo tengo los los diversos figuras coleccionables flame trooper stone trooper y snow trooper el teclado se pueden fijar que las que las teclas se la cambien para que sean blanca con negro y combinen con el tema y el fondo es para un clásico la cámara que yo uso es una de las cámaras que yo uso que siempre me da problemas siempre la que deja de funcionar aquí mi segundo monitor usualmente yo soma este monitor cuando estoy editando que pongo alguna serie o algo y voy viendo en lo que voy editando y eso y aquí miren que tengo que cambiarlo porque eso eso que ven ahí eso fue que un día empezó como un puntico negro y miren como está ya está una vaina grandísima entonces un mouse genérico digo no tan genérico pero no tiene de que botones a los lados de nada a mí nunca me ha gustado eso siempre uso mouse sencillo aquí podemos ver que tengo un power bank este power bank yo lo usaba mucho con un pokemon go pero ahora lo uso más porque el gt inalámbrico el cargador está muy lejos entonces a veces se me descarga el gt y yo lo pongo aquí el power bank me con él lo conecto al gt lo uso y aquí está el otro muñequito este es el cargador del control de xbox que uso es el que uso en la pc un control inalámbrico de xbox este es el headset de stand y yo pongo mi headset como hay en esa posición ahí es que yo pongo mi headset este es el recibidor del headset que lo puse antes estaba en otra posición pero lo puse aquí adelante porque se cae o sea se caía la señal y yo estaba hablando con alguien se caía la señal y se cayó esto no se confundan esas jeringuillas no son tan malos es que yo tengo problemas con la azúcar la diabetes y estas son las jeringas de la insulina aquí señores seguimos con mi case este es mi case un cubito muy heavy pero lo mismo aquí miren los por dentro y tiene una combinación de colores de blanco y negro igual lo único es un blanco aquí delante y el case es blanco con negro aquí tengo la figurita de halo que la dejé aquí porque una es blanco con negro y la otra es negra y así se combina un poco entonces aquí tenemos un señor batman encima de un disco duro atraíble si ustedes fijan aquí los abanicos de acá arriba son verdes y es una porque el verde es mi color favorito y otra para que combinen que no lo enseña ahorita con la iluminación de mi teclado teclado mecánico para eso tengo entonces tengo un verde arriba para que combinen con eso y nada señores este es mi cero ah bueno este es el micrófono este es el micrófono que yo uso esta cosita chiquitica ahí es el micrófono que yo uso con un brazo esto ahí en la mesa nada señores este es mi cero esto es lo que yo uso siempre que yo estoy aquí en la casa estoy sentado ahí esto es donde se hace la magia eso es donde se hace la magia vamos a cerrar no